Ya estamos de vuelta con más información. Esto es Fórmula Editorial en Fórmula Notigape 103.9. Líderes en noticias. Nueve de la mañana, nueve de la mañana con treinta y nueve minutos y como hoy es martes, hoy toca redes sociales y cosas peores con nuestro amigo Raymundo Pérez Ponce. Raymundo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jorge, amigos del auditorio, saludándonos desde Matamoros, Tamaulipas, en esta segunda sección de redes y cosas peores. Oye, Ray, a ver, pediría ventajas y desventajas de las redes sociales, un tema que empezaste a platicarlo la semana pasada por cuestiones de que este asunto es muy interesante, bueno, tiempo es tiempo, pero bueno, creo que es interesante y ameno escuchar las ventajas y desventajas. ¿En qué nos quedamos? Ok, de acuerdo. Recapitulamos un poco lo que empezamos a hablar la semana pasada. Decíamos que las redes sociales en Internet, parecimos que son lugares para encuentros humanos. Encuentros humanos entre personas con un interés común. Dentro, pues, de las ventajas en un uso personal, vamos a primero citarlas, habíamos comentado que nos permiten reencontrarnos con familia, con compañeros de escuela, amigos de la infancia. Son también excelentes para propiciar contactos afectivos, como búsqueda de pareja o amistad. Son también, en el punto de vista personal, para las cuestiones familiares, para compartir e informar en los eventos especiales de nuestra familia, y así estarnos al día y ya no depender nada más de las reuniones familiares en Navidad y todas esas cuestiones, y que también son perfectas para conexiones en el mundo profesional, para promover nuestras efectividades y todo este rollo. Ahora, hay la otra contraparte, las desventajas, Jorge. Las desventajas de las redes sociales, otra vez, puntualito que estamos hablando a nivel personal, son, por ejemplo, una de las que mencionamos que son peligrosas si no se configura la privacidad correctamente. ¿Cómo es eso? Esto debido a que exponemos mucho de nuestra vida privada. Tal vez lo hacemos, que seguramente lo hacemos siempre sin estar conscientes de todo el alcance, pero a través de una fotografía, a través de algún comentario, nosotros estamos revelando muchas cosas de nuestro ritmo de vida. Por ejemplo, qué tanto viajamos, a dónde vamos frecuentemente, el motivo de estos viajes, y esta información es pública, aunque nosotros hagamos una configuración muy detallada, hay un dicho, ahorita para estos tiempos modernos, Jorge y amigos que nos escuchan, lo que se sube a Internet es completamente público. Puede llegar a ser completamente público. Ahora, otra de las desventajas es que la información que aparece en los perfiles no siempre es verdadera. Se pueden llegar a dar casos de suplantación de personalidad. Una persona que se hace pasar por otra completamente. Ahora, otra de las desventajas, y esto es un gran problema ahorita en trabajos, en empresas, en escuelas, es que las redes sociales pueden ser adictivas y demoran gran cantidad de nuestro tiempo, porque son ideales y perfectas para el ocio. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo no perdemos o cuánto tiempo, bueno, vamos a decirlo, cuánto tiempo no invertimos en estar conectado y descuidamos nuestro trabajo, nuestra tarea, lo que nosotros vamos haciendo? Jorge, ¿cuánto tiempo al día, por ejemplo, destinas a revisar tu Facebook? Pues sí, sí, un buen tiempo. Y no nomás el Facebook, inclusive estar checando el Twitter y estar contestando, que te mandan un mensaje por el mismo Face y que lo estás, pues te integras a dedicarle tiempo, ¿no? Sí, de plano, y cuando menos te das cuenta, esa checadita rápido al Facebook o esa lectura en el Twitter, ya te consumió una hora, hora y media. Sí. Y a veces hasta más. Sí, sí. En particular, sí, hay momentos en la semana que de plano me obligo, por disciplina, a cerrar sesión, al menos dos, tres horas para poderlo estar avanzando a los pendientes, porque de veras que nos demoran gran cantidad de tiempo. Oye, Raybundo, fíjate que, bueno, pudiéramos decir que la mamá o el papá del Facebook y todas las redes sociales fue el Messenger. Sí. O sea, y me acuerdo, eso que tú estás diciendo era muy común, de que voy a pagar mi Messenger porque pues, o sea, o me pongo a chatear en el Messenger o me pongo a chambear, ¿no? Ahora el Messenger es un, bueno, ya de hecho ya anunció Microsoft que inclusive lo va a fusionar con Skype. Así es, y ya se dice que va a desaparecer cuando el Messenger fue la mamá de los pollitos. Sí, así es. Porque de ser un servicio de mensajería instantánea, en el Messenger fue cuando se empezó a dar el caso de redes sociales al permitir publicar estados o permitir publicar la música que estábamos escuchando. Ya posteriormente lo quisieron complementar como una red social con publicación de álbum, de fotografías, grupos de discusión y todas esas sesiones. Y quien lo fuera a decir, Jorge y amigos que nos están escuchando en fórmula editorial, que ya el Messenger está a unos días de desaparecer, ¿no? Sí. Ante el crecimiento gigante y vertiginoso que está teniendo, por ejemplo, la red social más popular del mundo actualmente que es el Fénix. Ray, dame un minuto porque vamos a un corte y seguimos platicando del mismo tema. Claro que sí. Nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Seguimos platicando con Raymundo Pérez Ponce de Redes Sociales y Cosas Peores. Raymundo. De acuerdo, Jorge. Vamos ahora a también mencionar esto. Las redes sociales también se han convertido en promisorios negocios para empresas, artistas, marcas o profesionales independientes. Entonces esto nos lleva a un ámbito profesional o empresarial, no nada más personal, que ahorita ya mencionamos las ventajas y desventajas de un uso personal de las redes sociales. Entonces, vámonos al nivel empresarial. ¿Para qué sirven las redes sociales en un nivel empresarial? Primeramente son muy útiles para la búsqueda de personal, para agarrar y buscar gente para cubrir alguna vacante, pero también para conocer un poco más de la persona prospecto. Ya cuando nosotros agarramos y tenemos cinco opciones para cubrir esa vacante en nuestra empresa, a través de su red social, de su perfil de Facebook o de su Twitter, podemos conocer un poco más de esta persona en su plano personal, saber sobre sus aficiones, sobre su manera de expresarse, su manera de conducirse y finalmente es información muy útil para la toma de decisiones cuando incorporamos a alguien en nuestra organización. Otra de las ventajas, permiten realizar foros y conferencias en línea. Las redes sociales también han modificado la manera de hacer marketing, generando una mayor segmentación de medios e interactividad con los consumidores. Ahora, las marcas tienen información de primera mano de los consumidores. Por ejemplo, en Twitter hay la cuenta de Telcel, de la compañía de telefonía celular con mayor penetración en nuestro país, tiene una interacción con usuarios y recibe de primera mano las quejas, las solicitudes y las informaciones. No todas contestan, pero en algunos casos sí, al igual que la telefónica, Telmex, están muy al pendiente y reciben información de sus consumidores. Ahora, el consumidor puede interactuar y conocer las características de los productos, además de las promociones, noticias de la empresa y lanzamientos de nuevos productos en tiempo real. Otra de las ventajas a nivel empresarial es que en tiempos de crisis, en tiempos cuando los centavos no fluyen tanto, cuando no hay tanta lana. Es una excelente forma de hacer mercadotecnia y publicidad a bajo costo. Esto lleva a las empresas a no hacer inversiones en periódicos, ni en volantes, ni una pauta en radio o en televisión, que son algo costosas. Lo mueven a través de redes sociales con un contenido interesante, que desape o despierta la curiosidad de la gente compartiendo este contenido. Y pues es una excelente herramienta y reduce mucho también los costos. Ahí está inclusive el Mercado Libre, que es una herramienta comercial, pues tengo que decir líder, ¿no? Sí, MercadoLibre.com, aparte de haber empezado como un portal de compra y venta entre particulares, con reglas y todo, ahora ya se ha convertido en un foro de expresión para pequeñas empresas, pequeñas y medianas y hasta grandes empresas, donde ofrecen sus productos. O igualmente, esto lo empleamos mucho en mi oficina, sirve para conocer más o menos en cuánto andan los precios de muchas cosas. Cuando, por ejemplo, a nosotros nos piden cotizar algo para nuestro apartado de comercialización, y queremos empezar a hacer la planeación, más o menos como en cuánto va a salir la cosa, cuánto hay que invertir o cuánto tiene que destinar el cliente. Con dos o tres clics en MercadoLibre podemos encontrar a cuánto cuestan las mancuernillas para hacer pesas, cuánto cuesta una impresión de volantes a gran escala en México o en Monterrey. Y todo, como tú bien lo dices, Jorge, en un dos por tres. No, y te diría, así como el Mercado Libre, que es una forma de conseguir lo inimaginable se vende en el Mercado Libre, y es un, prácticamente, es un promotor de pequeños comerciantes. Así es. Que inclusive no se anuncia ni en los periódicos, no tienen ni marquesina, ni tienen establecimientos al público, solamente viven de sus ventas del internet. O sea, esa es una forma de, es una maduración en el caso del comercio. Sí. Por las redes sociales. Es una evolución, ¿no? Inclusive hasta ellos, tú compras un artículo en Mercado Libre y ellos mismos te dicen, ay, le encargo que me califique. Así es, es parte del portal, ¿no? Y a uno como consumidor, esta cuestión de la calificación te da una garantía, una certidumbre sobre con quién estás haciendo tratos. Así es. Revisas de inmediato su calificación, cómo los usuarios se han calificado, ¿no? Y ahí te das cuenta, o te puede permitir tener una idea sobre si es un comprador serio, perdón, ¿un prendedor serio o hay una sospecha de que haya cierta informalidad? Aparte que el portal, Jorge, si recibes calificaciones negativas, tiene ciertas opciones que pueden llegar incluso a la cancelación de tu cuenta. Así es, así es, así es. O sea, tiene sus candados y tiene sus denuncias, ¿no? Así es. Ahora, en este plano empresarial, vamos, pero no perdamos de vista que no únicamente nos referimos a empresas, sino también a productos, a comercios o a las páginas de los artistas, ¿no? Que ya es un uso profesional. Encontramos también que las redes sociales se convierten en una perfecta fuente de información para saber lo que el cliente quiere. Y esa información le sirve a las empresas, a los artistas, para agarrar y tomar decisiones futuras, para agarrar y decir, vamos a hacerle este ajuste al programa, a nuestro producto, vamos a agarrar y vamos a diseñar una publicidad enfocada para niños, porque nuestra publicidad está enfocada para grandes, y hemos recibido 500 menciones de Twitter, o hemos recibido 5 mil comentarios de Facebook donde nos dicen que los niños nos están comprando o demandan mucho nuestro producto. Estos mejores amigos que nos escuchan son las ventajas del uso de las redes a nivel empresarial o a nivel profesional. Ahora, hay el otro lado, las desventajas. Es muy fácil que sobre nuestro producto, nuestro artista, la gente pueda expresarse mal. Es muy fácil y muy directo. Y esos malos comentarios algunas veces pueden ser con una intención de una broma o de alguna queja, porque todos los negocios, todas las organizaciones tienen alguna falla, alguna que otra vez. Pero, por ejemplo, que a un cliente de un hotel llegue, haya hecho sus reservas, se presente en recepción y se tardan media hora en hacer su check-in, puede desencadenar una reacción de enojo, una reacción de furia, que lo lleve a escribir de inmediato una carta de comentarios fuertes y rudos en nuestro portal o en la página de Facebook de este hotel, y que eso ya genere una mala impresión en prospectos o en clientes futuros, en gente que pueda estar interesada en nuestro hotel y que si se topan con un comentario, pues lo leen, lo registran. Pero si se topan con dos o tres malos comentarios, a mí de inmediato qué es lo que uno piensa, ¿no? No es un proveedor confiable este hotel. No sirve, no sirve este hotel. Y eso, pues, nos genera una mala imagen al negocio. Ahora, volvemos a hablar ahora del factor tiempo. Los empleados de nuestra organización pueden generar, pueden abusar más bien de estas plataformas, de estas redes sociales, o usarlas con fines no profesionales. Sí. Ahora, otra de las desventajas, y esto es muy curioso, y esto seguramente nuestros radioescuchas que ya utilizan redes sociales no han pasado, hay un gran riesgo de que se genere ruido en la red. Esto debido a que alguna marca o producto genera un exceso de publicaciones. Están sube y sube fotos, están sube y sube comentarios. Amigos, les recordamos que estamos con nuestra promoción del 30% de descuentos en vuelos nacionales. Y a los cinco minutos volvemos a leer. Amigos, ya ha reservado su boleto para este próximo 10 de mayo, porque hoy esto, 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 esto y el otro. A los 10 minutos, otra vez, te recordamos que la aerolínea Pajarito Alegre sigue con su promoción de descuentos del buen fin de semana. No, inclusive también de restaurantes y demás, ¿no? O sea, que está duro, dale con la promoción. Entonces, no es nada más para las empresas, no nada más se trata de hacer una página de Facebook para tener presencia en redes sociales y estar publicando todo el día. Hay que estar vigilando, hay que estar muy atento de los contenidos. Qué escribimos, qué publicamos y con qué tanta frecuencia lo hacemos. Porque podemos llegar a tener un efecto contrario que andamos buscando. Podemos llegar a cansar a la gente y a retarla. Y eso, en este caso profesional, es muy riesgoso. Porque si tú arcas a la gente sobre tu negocio, no se aparecen. Ya sea que no regresan o simplemente nunca van a ir a tocar tu puerta. Y todo esto, pues, a través de un manejo inadecuado de redes sociales. Oye, Ray, pues tenemos que parar por la cuestión del tiempo. Pero, ¿sabes qué? Me quedo con la cuestión de que la semana que entra platiquemos, así como hablamos ahorita del asunto de las ventajas y desventajas. Aunque sea un apartado sobre el asunto de la exposición política en redes sociales, que también es un tema interesante. ¿Correcto? ¿Te parece? Sí, 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 claro que sí, amigos. Nos lo llevamos de tarea a la exposición política para la siguiente semana. Y los invitamos, Jorge, si nos permites, es volvernos a escuchar hoy a las 16.30 horas con el CIDES Montaño. Así es. Para seguir hablando sobre esto, sobre redes. Con el CIDES Montaño vamos a estar tocando los temas que están candentes o lo que se ha estado hablando en los días recientes en las redes sociales. Así es. Raimundo Pérez, puedo agradecerte el enlace. Cuídate, estás en Matamoros y seguimos en contacto. Te seguiremos escuchando a las 4.30 de la tarde con el CIDES. Amigos, muchas gracias, Jorge. Es un gusto volverte a saludar. Así es. Que tengan todos un muy buen día.